La noche de este sábado se espera una tormenta de estrellas oriónidas, que son fragmentos de hielo y polvo que se desprendieron del cometa Halley. Cada año que el planeta pasa por esta estela de restos, su entrada en la atmósfera terrestre a velocidades de varios kilómetros por segundo provoca que se quemen y liberen luz, siendo el destello que se logra observar. Para tener una buena vista del espectáculo estelar, es recomendable estar en un lugar alejado de las luces de la ciudad y con cielo oscuro. De acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, el fenómeno podrá ser visto en toda la República Mexicana. Para ello es necesario dirigir la mirada al horizonte, sin la necesidad de utilizar prismáticos o telescopios, solo una visión atenta ya que estos fragmentos viajan a 200.000 kilómetros por hora. En el mes de noviembre se espera otro de estos fenómenos. Las llamadas leónidas hurcarán la atmósfera del planeta a mayor velocidad que las oriónidas. Con información de Gerardo del Castillo, El Universal.